La ANSPE trabaja con las comunidades más pobres y vulnerables del país, incluyendo los pueblos indígenas, cuyas costumbres y culturas varían respecto al resto de la población. Por ello, algunos de los indicadores de logros orientados a superar la pobreza extrema deben ser evaluados con base en unos parámetros distintos a los que usualmente emplea la agencia, es decir, a partir de un enfoque diferencial étnico. Este enfoque diferencial también debe darse en la oferta institucional, buscando con ello que el acompañamiento de la ANSPE se ajuste a las necesidades de las familias y las comunidades indígenas objeto de atención. En la actualidad, 325.564 personas de procedencia indígena de todo el país cuentan con el acompañamiento integral de la agencia, en el propósito de superar su situación de pobreza y exclusión, gracias a la alianza con entes territoriales, entidades del gobierno, organizaciones sociales y el sector privado. ¡Gracias!